Hola, mi nombre es Fabricio Mejía de Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin Embargo, que se llama La Derechota Salvaje. Pasó la reunión de los conservadores, la de CEPAC, y lo más notorio fue que los republicanos de Trump propusieran al actor Verástegui como su candidato a la presidencia de México. Atrás quedaron los del partido fascista español Vox, los evangélicos norteamericanos, los republicanos, los legionarios de Cristo, muy preocupados ahora por la pederastia en las escuelas, y hasta los libertarios como Javier Mileig, del que se esperaba un gran espectáculo, pero que aburrió cuando se empezó a hacer bolas entre los conceptos de precio y valor en la economía y para salvarlo, gritó desaforado, somos superiores en productividad y moral. Antes el candidato de la derecha de la República Dominicana, que responde al nombre de Pánfis Domínguez, ya había sentenciado, los conservadores somos el estándar universal. Esa sería una buena conclusión sobre la reunión fascista en la Ciudad de México, a la que no se presentaron ni el instigador de la toma del Capitolio, Steve Bannon, ni el dirigente de Vox, Santiago Abascal. Lo que se repitió hasta la saciedad fue que ellos, los conservas, son dueños de una verdad que está por encima de la política porque es de origen divino. La familia, que solo es entre un hombre y una mujer, y no cosas raras, como dijo el líder del Partido Colorado del Paraguay, Enrique Riera, que la patria es la que deporta a los inmigrantes ilegales y defiende sus fronteras, y que Dios también es uno y que habla a través de ellos, y no de los musulmanes, como dijo el ex periodista del país y hoy eurodiputado Germán Terch, que son parte de las mafias que han expropiado ciudades enteras de Europa. Lo relevante es que los conservadores se han exhibido como un grupo de presión, que no está interesado tanto en atraer votantes como en sostener su verdad. A la derecha electoral, la acción nacional, la tacharon de derechita cobarde por no imponer el orden que ellos creen de origen divino, como los papás de sexos distintos, las aduanas y las misas católicas. Mientras, supongo, ellos se erigen en la derechota valiente o salvaje, es decir, la que dice crueldades, superioridades, falacias, sin miedo al ridículo. De esto se trata esta columna, de analizar los dos días en que se reunieron en el hotel de la Ciudad de México y lo que sucederá a continuación, la marcha del obradorismo como respuesta de la izquierda. El primer problema de la derecha salvaje es que se pelea con una caricatura y no con la realidad. Por ejemplo, alguien que se llama Miklos Lukács de Pereni, un veterinario peruano, aseguró que la lucha entre izquierda y derecha es una guerra antropológica. Así dijo, ahora los hombres pueden ser mujeres, pueden formar familias con perrijos y gatijos, o casarse con una planta. Muy pronto ya no va a haber más cópula entre hombre y mujer y todos seremos trans. Nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos llevan a convertirnos en una farsa. ¿Qué pasará con la familia? Deja de ser relevante. Tu padre va a ser una pipeta y tu madre dos óvulos extraídos de la médula espinal. Así que, ¿qué va a pasar con la identidad? Seremos una multispecie y tendremos gente que decida casarse con un poste de luz. Eso es lo que está detrás de la ideología de género. Entre muchos de los comentaristas al foro fascista hubo muchos preocupados por la proximidad de los vegetales. No solo por lo que llaman izquierda vegetariana, sino por la posibilidad que ellos ven muy amenazante de algo llamado transbotánica, que supondría una sociedad que quiere ser planta. No es broma, lo dijeron varios. Supongo que se imaginan un futuro terrible donde las macetas no van a alcanzar y el Estado populista reparte el abono. Un gringo al que no presentaron, llamado Jason Jones, dijo Honramos solo a las personas verdaderas. Tenemos una verdad por encima de las opiniones de los gobiernos. Es decir, que hay personas no verdaderas y que se vale exterminarlas desde las alturas de la superioridad racial, de género y de clase, aunque no sean gobierno. Varios insistieron, por ejemplo, en que las creencias religiosas debieran estar por encima de los pacientes, en el caso de los médicos, por encima de las pruebas, en el caso de los jueces, y por encima de los planes de estudio, en el caso de las escuelas. Otro se quejó de que ya no podrían participar en el gobierno ni en la educación porque, cito, no somos ni mujeres ni discapacitados. Eso en cuanto a los derechos de las diversidades que ellos imaginan como plantas carnívoras, salidas de los laboratorios financiados por el populismo con nuestros impuestos. También se abordó el tema de la desigualdad económica. Para los conservadores, este es un tema ficticio. No existe. Es un invento de la izquierda. El exministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, así lo dijo. Han satanizado el lucro. César Grajales, cabildero republicano en Miami, aseguró sin miedo. La izquierda les dice a los pobres que no tienen oportunidad de ser exitosos. Bueno, es la realidad. La que se los comenta cada mañana, pero siguió. La izquierda demoniza a los empresarios cuando en cada uno de nosotros hay un líder, un soldado de la libertad. Bueno, confundió el líder con soldado y luego se quejan de no tener más figuras que las de Verástigui. Pero concluyó con un llamado a elegir a los gobiernos que no regalan nada, sino que reparten oportunidades. Mientras hablaba este colombiano, hijo de Miami, los usuarios del chat en la plataforma en que se transmitía el encuentro comentaban que el canal interoceánico en México es una idea de Isabela Católica, expropiada por los mazones. Otro reaccionaba a la idea de los transbotánicos, diciendo, El tono local fue retomado por Fredo Arias King, que presumió haber sido el enlace internacional de la campaña de Vicente Fox y de Josefina Vázquez Mota. Acabó por una razón incomprensible haciendo un elogio del manager del grupo musical ABBA a quien relacionó con el éxito de las privatizaciones después de la caída del muro de Berlín. De paso dijo que la justicia social es un robo. Más cercana al orden de su presentación, la diputada chilena por el Partido Republicano, Chiara Barquesi, aseguró que la izquierda es como un médico que no le dice a su paciente que se va a morir. Por lo que la derecha, supongo, es la que le dice al paciente que se va a morir. Es decir, le comunica que nunca va a salir de pobre y que si se subleva va a ir a la cárcel. Aseguró esta diputada que Boric, el presidente de Chile, ganó las elecciones por los deseos de venganza de los que tienen menos contra los que tienen más. Quieren ver sufrir a los poderosos, dijo. Es puro revanchismo y venganza lo que los lleva a votar por mentiras emocionales que le sirven a los agentes del conflicto. Alguien a quien se presentó como el puño de hierro contra el comunismo, la diputada por el Centro Democrático de Colombia, María Fernanda Cabal, acabó siendo eso, el puño de hierro, pero contra los posibles electores. Los izquierdópatas, dijo, sin miedo al neologismo, convierten a la juventud en promiscua y luego dicen que los deseos son derechos. Han despertado al imbécil juvenil, a las masas hipnotizadas por causas justas, al adoctrinamiento LGBT en nuestras escuelas, pero van a acabar por usar todo el alfabeto completo. Ya encarrerada, arremetió así contra Gustavo Petro, el nuevo presidente colombiano. Es un pirómano de las ideas que asusó el terrorismo molecular financiado por Rusia y que va a ver a los brujos de la santería en Cuba. Luego se lanzó contra la memoria histórica y en defensa de la historia comprobable. Uno de los temas de esta cumbre que opone la estampita de los héroes a la diversidad de las fuentes de la historia de las víctimas. Remató con una frase que la sintetiza. Lo grave es que los imbéciles votan. Se desataron entonces las furias. Isa Méndez, exdiputada local de Nuevo León, arremetió contra el magistrado Arturo Saldívar. Nos avergonzamos de Saldívar, que sus gustos de cama los ha llevado a la Suprema Corte. Luego, ella misma o su compañero Carlos Leal llamaron a concentrar su propaganda en los distritos que controla la clase media. Herman Terch, del Valle Lersundi, excolumnista del país y ahora uno de los eurodiputados por Vox que han criticado al presidente López Obrador por insultar a los periodistas desde la mañanera, dijo sin miedo al hitlerismo. Mientras que los nazis son perseguidos en todo el mundo, asistimos a esa vergüenza de que la Unión Europea financie a la dictadura populista de Cuba. La buena noticia es que después de la pasividad culposa tenemos un momento de reacción. Tenemos nuevo gobierno en Italia. Giorgia Meloni nos va a dar muchas alegrías, pero también el Partido de Demócratas de Suecia que busca la devolución de todos los inmigrantes ilegales y la del respeto a la familia, las fronteras y la recuperación de la civilización occidental. El más esperado por los conservadores era el argentino Javier Millet, pero decepcionó, como ya dije, porque se hizo bolas con sus categorías económicas. Quiso demostrar que el cambio climático no existía porque según él la temperatura a veces es baja, a veces es alta. También quiso argumentar contra la idea de que las mujeres ganan menos que los hombres, diciendo que todas las mujeres quieren estudiar pediatría y que los hombres son los que se dedican a las otras especialidades de la medicina. Luego habló de Messi y como percibió que estaba siendo muy aburrido, ensayó dos frases publicitarias. Una, la izquierda quiere una sociedad de envidiosos. Y otra, el que gana dinero es un héroe, es un benefactor social. Pero ya la cumbre de los conservas había terminado para todos. Hago este recuento porque no deberíamos menospreciar el delirio de la superioridad divina de esta derechota valiente y salvaje. Ante el desplome de la oposición del PRIAN y su marcha en defensa de un peligro de mentiritas que era la desaparición del órgano electoral, surge esta cumbre que se erige como elegida por el dios del orden. Una derechota salvaje que se desinhibe en su idea del autoritarismo que le impone a los demás lo que debe ser una familia, una escuela, un médico, un juez o un país. A eso se debió el discurso del presidente López Obrador en el aniversario de la Revolución Mexicana. Ahí él estableció una comparación entre el momento actual y el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. No se puede pactar con una élite traidora y nunca se debe gobernar sin el apoyo popular. Así, López Obrador está poniendo otra vez las coordenadas del 2024 donde los principios de equidad, soberanía nacional, laicismo y universalidad de derechos deben ser defendidos contra esta derechota salvaje. Correrse al centro o hacia la llamada reconciliación que proponen personajes como Ricardo Monreal sería desequilibrar los principios políticos a favor del cálculo electoral. La marcha del siguiente domingo será la respuesta a la derechota salvaje. desde abajo, desde la diversidad, el rescate del Estado y la soberanía nacional. No es como se ha dicho, una respuesta a la pobre marcha del INE no se toca. Es mucho más que eso. Es la solución plebeya y popular a la idea de que existen mentes superiores que deberían de someternos a lo que ellos dicen como la verdad universal. Es la disputa entre la rancia élite doctorada y nosotros, los nuevos plebeyos politizados entre la vieja retórica de la autoridad medieval que ya solo es el 20% y el nosotros, el 80%, persuadidos y esperanzados por el presente. Muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.